A mí me salen unas letras, me salen una E y una S. En unas bolitas, ¿cierto? Tú le das ahí y ahí ya puedes ver a todos los participantes con las manitos levantadas. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Profe Luis Alejandro Arias tiene la mano levantada. Bueno, vamos a esperar un momentico porque voy a llamar a lista, ¿listo? Y hay algunos chiquitos que están, es al final porque llegaron nuevos. Entonces, espérenme un segundo. ¿León Alvarado María José no está? Creo que no. ¿Katlin Mariana Juan David Lozano? Presente. Presente. Thank you. Baker José, Dani Alejandro. Presente. Presente. Thank you. Padilla Villadiego, Juan Camilo, Sara María. Presente. Presente. Thank you. Baby Alejandro Ramírez, Alejandro Rodríguez. Presente. Ah, baby, ahí estás. Por acá hay un chiquitín. Juan Camilo, regálame el micrófono, porfa. Colabórame ahí. Rodríguez Medina, Isabela, Sánchez Triviño, María José. Presente. Thank you. Serna, Ian. Ian Serna, Luis Alejandro Suárez. Presente, profe. Ian no está. Ian. Oh, my God. Ian, qué raro. De pronto, ¿tú viste algún inconveniente? Kevin Santiago Velázquez. Presente. Michelle Dayana. Michelle Dayana, sí se unió. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sam, a ver, Rocha Cueva, Samuel Daniel. Presente. Thank you. Presente, profe. Thank you, amor. ¿Me faltó alguien? No, Juan, Ian. Se acabó de desconectar, Ian. Sí, ya se conectó, Ian. Acá voy a ponerle la asistencia. Ya te vi. María José León, ¿ya llegaría? Hola, José. Hola, Ian. Ya me ha listo y ya te vi, ¿listo? María José no ha llegado. Bueno, me avisas cuando entres. O me avisan ustedes cuando entre ella. De los chiquitines que son nuevos, ¿los llamé o no los llamé? Por aquí no está Jormann. No, yo no sé a Samuel Rocha. Sí, sí, lo llamé, amor. ¿Qué? Ya, ya lo llamé. Thank you, amor. Bueno, aquí voy a dejar la lista abierta por si acaso. Entonces ustedes me avisan rápido, ¿listo? Bien lindos. Bueno, mis amores, la clase pasada que vimos, ¿ustedes se acuerdan lo que vimos la clase pasada? ¿Quién me puede decir? Levanten la mano. Ok, tiene que darle el micrófono abierto. Los instrumentos. Emilia Samara, tienes el... A ver, perdona. Por aquí estoy viendo. Luis Alejandro, dime. ¿Qué vimos la clase pasada? Los instrumentos musicales. No. Dime, Alejandro Rodríguez. Can y cat. Vimos que es puede y no puede. Can y cat. Very good. El verbo modal can, ¿cierto? Joan Stieber, cuéntame. Lo que vimos la clase pasada fue can y con. Can y can't, ¿cierto? They can. Can y can. Very good. Listo. Emily Samara, dime. Porque tú no dices, ¿quién es la siguiente que está levantando la mano? ¿Quién? Así yo te ayudo a eso, ¿no? Listo, amor. Pero entonces sí, cuando yo luego se está leyendo, entonces ahí nos vamos a cruzar. Pero entonces, fresca, yo te voy a decir a ti, ¿listo? Bueno, mis amores, entonces, miren. Hoy vamos a ver la forma interrogativa. La vez pasada vimos la forma afirmativa, que es decir, yo puedo, ¿cierto? Como yo puedo hablar. I can't talk. ¿Cierto? Yo puedo hablar. Y vimos después, I can't, que significa yo no puedo, ¿cierto? I can't, yo no puedo. Yo no puedo volar. I can't fly, ¿cierto? O they can't fly, ¿cierto? O, a ver, o... ¿Qué más podemos decir? Eh... I can't drive. Ah, yo no puedo manejar. I can't drive because I don't know. Yo no puedo manejar porque yo no sé. Hoy vamos a ver la forma de hacer las preguntas. Ahí se conectó mi amiga María José León. Ya la voy a poner acá en la lista. Qué pena, profes, que se me corrió la hora. Oh, my God. Bueno, mi amor, lo importante es que ya llegaste, ¿listo? Solo me hace falta una chiquitina del día de hoy. Ya por acá voy a cerrar. Ya cierro la lista. ¿Han confiado algo en el cuaderno? ¿Cómo? ¿Han confiado algo en el cuaderno? No, mi amor, estamos haciendo un resumen, ¿listo? De lo que vimos la clase pasada. Entonces, vimos can, can't. ¿Puedo? No puedo. Esta vez vamos a hacer la pregunta. Profe, ¿cómo podemos preguntar con el verbo can? En inglés, nosotros ponemos primero el verbo. María, te recomiendo el micrófono, corazón. Mientras yo explico para no distraerme. Cuando nosotros vamos a preguntar algo, siempre tenemos que poner nuestro verbo de primera, ¿cierto? Nuestro can. Por ejemplo, ¿puedes venir mañana? Can you come tomorrow? ¿Puedes venir mañana? Entonces, si se dan cuenta, yo digo primero can you. ¿Me puedes ayudar? Podría ser una pregunta, ¿cierto? Entonces, yo diría can you help me? ¿Puedes tú ayudarme a mí? Bueno, por aquí yo les traje un videíto que vimos en tareas la vez pasada, que me gustó muchísimo porque explica súper bien, y que algunos de los niños, como no entran a refuerzo de tareitas, se lo perdieron. Entonces, se los voy a mostrar aquí en esta clase para que ustedes todos lo puedan ver. Mis niños, vamos a estar muy pendientes porque ahorita yo les voy a decir quiénes son los niños que no me han entregado tareitas para que, por favor, se pongan al día. ¿Por qué? Porque tienen 10 y estoy muy preocupada. ¿Listo? Les voy a presentar por aquí mi pestaña. Es un video muy chévere, micrófonos cerrados todos, ¿vale? Voy a dejarlo cargar un segundito, ¿listo? Para que no tengamos inconvenientes. ¿Por qué no envías el link? Mi amor, ¿por qué lo voy a poner acá? Voy a tratar de mejorarle la calidad y... A ver, voy a cerrar todo lo que tengo y vamos a poner, atención, al videíto, ¿listo? Micrófonitos cerrados, amor. Todos lo pueden ver, ¿cierto? ¿Quién no? Díganme quién no. Yo, profe. ¿David? Sí, profe. ¿Estás en un celular o en un compu? Compu. ¿Y por qué no lo puedes ver? Me toca a veces salirme de la clase y meterme de nuevo. Bueno, mi amor, si tienes dificultades, dale rápido, yo te espero, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, vamos a esperar a nuestro compañerito, ¿listo? Vamos a ser muy buenos amigos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué voy haciendo mientras se va conmigo? A mí me gusta el tinto. Listo, ya se unió. Amores, están hablando todos al tiempo y no los escucho. Listo, David, entonces ya te esperamos. Ahora voy a silenciar acá micrófono y voy a ponerles el videíto, ¿listo? Sara María, ahorita después del videíto te doy la palabra, ¿vale, muñeca? Hola, amiguitos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, Kevin. Hola, Alejo. Hola a todos, gracias por estar ahí. Tenemos muchos seguidores. Sí, gracias a Dios nos siguen mucha gente porque están aprendiendo inglés. Sí, y yo también, aunque no me acuerdo de nada. Ay, Kevin, vamos a ver algo muy interesante del día de hoy. ¿Cómo dices yo puedo o yo no puedo? Ah, pues es muy fácil, mira, te lo voy a decir. Yo puedo, yo no puedo. Kevin, pero en inglés. Ah, bueno. Yo podation, no podation. No, no, vamos a usar algo que se llama can y can't. ¿Cómo? Can y can't. Ay, no, ahí sí, ahí sí me perdí del todo. Mira, te lo voy a explicar, es muy sencillo. Can es un verbo modal que significa poder o tener la habilidad de algo. Por ejemplo, dime algo que tú puedas hacer. Mmm, yo corro muy rápido. Bueno, entonces podríamos decir, Kevin can run fast. ¿Qué quiere decir Kevin corre muy rápido? En pregunta sería, can Kevin run fast? Y si fuésemos a negar diríamos, Kevin can't run fast. Ah, o sea, si digo can, es porque puedo, por ejemplo, correr muy rápido, así, rápido, rápido, rápido. Pero si digo, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia un poquito similar, pero con una pequeña t al final. Can, que sería la contracción de can not. Ah, a ver, veamos otro ejemplo a ver. Dime algo que tú no puedas hacer. Mmm, por ejemplo, volar. ¿Yo no puedo volar? Bueno, entonces, para decir que no puedes diríamos, Kevin can fly o cannot fly. ¿Cuálquiera de las dos sirve? Y cualquiera de las dos. Ahora, en pregunta lo ponemos al principio. Can Kevin fly? Y si, por ejemplo, pudieras volar... Sí, como Super Black, el superhéroe. Si pudieras volar como Super Black, dirías, Kevin can fly. Ah, qué sencillo. Por ejemplo, dime algo que no puedas hacer, por ejemplo, a ver, en un museo. Bueno, en el museo que nos llevaron la semana pasada a clase, dijeron que no podíamos tomar fotografías. Ah, bueno, entonces, ahí dirías, en un museo, you can't take pictures. Ah, sí, sí, o sea, en un museo no puedo tomar fotos, entonces uso can't con la T al final. Muy bien, ahora, dime, por ejemplo, algo que tú puedas hacer, a ver, que será bueno. En el cine. En el cine, en el cine puedo comer palomitas de maíz. Muy bien, entonces, ahí dirías, at the cinema, you can't eat popcorn. Ah, qué bien. Otros ejemplos serían, por ejemplo, can I eat that. En ese caso, estás pidiendo un permiso, ¿puedo comer eso? O decir, I cannot believe this, significa, no puedo creer esto. También, por ejemplo, cuando pides ayuda, dices, can I help you? Si la respuesta es positiva, la persona te diría, yes, you can't help me. Y si fuese negativa, dirías, no, you can't help me. Ah, qué fácil. O sea, can I can't, can I can't. Ya lo pronuncio muy bien, ¿verdad? Muy bien lo haces. Ahora, quiero que tú y nuestros amiguitos que nos están viendo en YouTube, hagan lo siguiente. Piensen en cosas que puedes hacer y que no puedes hacer y practicas con el can I can't. Ah, sí, lo voy a practicar. Hasta la próxima, amiguitos. Bueno, este videíto es muy interesante porque nos enseña ya las tres formas de decir el verbo can, ¿cierto? Ustedes entendieron todo, ¿cierto? Está súper porque nos explica que can se usa para cuando yo sí puedo, can, can, o cannot, se utiliza para cuando yo no puedo y que cuando voy a preguntar algo como puedes ir, puedes ir allá. Entonces, tú pones el verbo siempre al principio. Acá yo les traje una presentación. Espérenme un segundito, la abro porque la tengo cerrada. Y ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer en la tareita. Sara María, ¿me ibas a decir algo, cierto, muñeca? Sí, profe, que a mí me gusta que tú no haces clases virtuales porque tú eres muy chévere. Ay, mi amor, tan linda. Gracias. Samara, dime quién tiene la manito levantada, porfis. Gracias. Bueno, ya te digo. Emili Gabriela Guzmán, tiene Leguizamón, tiene la mano levantada. Tienes la palabra, amor. José. Dime. Te voy a decir que es que tú no has conectado la segunda cámara para que nosotros podamos ver el tablero completo. Ah, no te preocupes, amor. Es que hoy les traje diapositivas para que nos puedan ver, ¿listo? Para que puedan ver. Y ahorita de pronto unos ejercicios los voy a hacer en el tablero, ¿vale? Porque es que a veces a esta hora molesta muchísimo el internet, por eso es que estoy haciéndolo así. ¿Bueno? Profe, Luis Alejandro Arias tiene la mano levantada. Tienes la palabra, corazón. Profe, estoy ya está pensando, ¿por qué? Para que no te demoran, es que, o sea, cuando llamaras a la lista, por ejemplo, a Emilio Garzón Esquitia, Emilio Gabriela, cuando llegas a Emilio Garzón Esquitia, nombras a todas las emilicias y así casi no te demoras. Ah, bueno, lo voy a tener muy en cuenta, ¿listo? Gracias, mi Luis. Luis Alejandro. ¿Cómo te digo, Luis o Alejandro? O Luis Alejandro. O Luis Alejito. O Alejito. Alejito, profe. Bueno, mi amor. Y a mí me puede decir Alejandro Conejo. Alejandro Conejo. Bueno, Alejandro Conejo. Bueno, amores, voy a activar el chat por si llegan a necesitar alguna preguntita o si les falla el micrófono, ¿vale? No me lo vayan a utilizar mal, porque me enojo. A ver, David y Alejandro, tienes la mano levantada. Mi amor. Bueno, ¿quién me puede leer lo que dice la diapositiva? Deiker. Señora. ¿Me puedes leer la diapositiva, corazón? El verbo modal que se utiliza para expresar habilidad, posibilidad y para hacer peticiones o pedir permiso. Incluso... Incluso... Amor, respira, por Dios. Dale, tranquilo, a ver. Ya. Incluso puede ser utilizando para hacer una oferta o una sugerencia. Además, en su forma negativa, quean, puede usarse para expresar imposibilidad o incapacidad. Opacidad usualmente es equivalente al verbo poder en español. Thank you, amor. Bueno, entonces ahí tenemos cómo la defini... Profe, ¿sabes cómo para qué uno? ¿Sabes para qué sirven las comas? Para respirar y descansar, claro que sí. No, eso no. Profe, Esteban tiene una pregunta, Samuel, digo. Dime, Samuel. Profe, bueno, no es una pregunta. El profe es que tengo mal internet, pues apagó la cámara. Bueno, pero ahorita la aprendes cuando tengas mejor internet. Bueno, cuando tú sientas que ya tienes mejor internet, la aprendes. Profe, ¿hay que escribir todo eso? Sí, todo eso. Ustedes ya están en tercerito y ya sé que pueden trabajar rápido y que trabajan lindo. Niños, ojo con la letra, ¿listo? Porque tengo algunos tachones. Tengo algunos tachones. Recuerden... Amor, ¿qué acabé de decir, Alejandro? Dime tú. Alejandro Conejo, dime que... Respóndele a tu compañerito. Profe, ¿acabé de decir que sí copiáramos todo eso? Ah, acabé de decir que sí, que tenemos que copiar todo. Recuerden, mis amores, hoy es febrero 25, estamos en nuestra clase número 5. Uy, miren, 25, clase número 5. Y estamos viendo el verbo can en la forma interrogativa. Vamos a escribir nuestro concepto. En la forma afirmativa tengo un ejemplo. Eh, Sara, Samara, dime quién tiene la mano levantada que me pueda leer el ejemplo en la forma afirmativa. Y, profe, mucha gente quiere, tiene muchas preguntas, hasta. Sara María Parra, ¿quiere decir algo, Julián? Sara María, tú vas de primeras. Profe, ¿dónde dice en forma afirmativa? Afirmativa, amor. Dice, it can. No, no dice it. Estuve al baile. La segunda dice. No, amor. ¿Será que puedo, después, si ya todos acabamos rápido y bonito, eso sí, puedo compartir un video? Bueno, pero te voy a corregir lo que acabaste de leer, amor. Samara, dime quién tiene el micrófono activado después de Sara María, ¿quién iba? Eh, María José León Alvarado tiene una pregunta. Espérame, María José León Alvarado, por favor, me vas a leer el ejemplo que acabo de leer, Sara, pero léelo bien. Forma afirmativa. Uh-huh. Can't study at right. No. Listen to me and repeat after me, ¿ok? Me vas a escuchar y vas a repetir después de mí, ¿listo? Sí, señora. Dice, I can study all day. I can study all day. Ajá. ¿Y qué significa? Yo puedo estudiar todo el día. Very good. I can study all day. Yo les he dicho que las vocales a veces no son lo que parecen, ¿no? Por ejemplo, la A a veces suena como una E, pero como larga, como soplada. I can, ¿cierto? Estudiar en inglés se dice study y luego dice all day. I can study all day. Bueno, ¿quién sigue, Samara? Eh, Dekker, Samara y Forra. ¿Qué? Dekker. Dekker. Eh, profe, y otra cosa. Hay harta gente que tiene varias preguntas. Bueno, mi amor, ya vamos a terminar aquí y voy a responder preguntitas, ¿vale? Dekker, léeme la forma negativa. Por favor. Forma negativa. I can't room in the moon. ¿Y qué significa? Yo no puedo correr en la avenida. Ajá. A ver, todos. Repeat after me. Con micrófono cerrado. I can't run in the venue. I can't run in the venue. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Emily, cuando tú... Samara, cuando tú no estés hablando, porfa, cierra el micrófono que se escucha ya como mi voz, ¿oíste? Bueno, ahora sí, voy a responder preguntas. Samara, dime tú. Tienes la mano levantada. Luis Alejandro Arias tiene una pregunta. Dime. Dime, Alejito. A ver, es para leer. ¿Para leer? Es para leer. Amor, en la siguiente diapositiva. Es para leer, pero ya es mi que como que cae. Tienes como dificultades con el internet, amor. Me vas a leer, pero ahorita en la siguiente diapositiva, ¿te parece? Emily, Samara, ¿tienes la manito levantada, mi muñeca? Te estoy leyendo los de los personajes. ¿Cuáles personajes? ¿Los participantes? Eso, participantes. Tan linda. Bueno, mi amor. ¿Quién sigue entonces? Ian Cernavedo, ya tiene la mano levantada. Ian, dime corazón. Bájala, que se te cansa. ¿Quién sigue, Samara? Isabela, Isabela Rodríguez Medina. Isabela Rodríguez Medina. Uy, ya casi acabo. Uy, pero qué, tú eres Flash, Wonder Woman. Joan. Joan Steven Camargo Mojo. Joan Steven. Profe, yo ya casi acabo. Me faltan formas definitivas, las dos y listo. Bueno, pero me hacen la letra súper linda, ¿listo? Oh, my God, ¿ustedes son Flash o qué? Uy, ¿quién sigue, Samara? Isabela Rodríguez Medina. ¿Quién sigue, Samara? Sara María para Granados. Sara María. Samara, escribe. Ay, se subió sola, es que le dio cosquillas y se subió. ¿Quién sigue? Sigue Alejandro Arias Flores. Alejandro Rodríguez Flores, no, Arias. Yo sí dije, no, Alejandro es mi primo. Porque también es Rodríguez. Dime, Alejo. Alejandro Conejo. Y ya voy a terminar. Dios mío, ustedes son Flash. Me faltó un renglón y ya terminé. Oh, my gosh. Buen amor. Baja la manito, ¿listo? Alejandro Conejo. ¿Quién tiene la mano levantada, Samara? María José León. Michelle Dayana. Cuéntame, Michelle Dayana. Pero fue... ¿Qué tía hiciste? No me acuerdo, Mau. Yo no voy a terminar. Ah, listo, corazón. Dios mío, ustedes son muy Flash. Yo no tengo un último. Daniel Alejandro, ¿se te abrió el micrófono solito? No, profe, yo lo prendí. Ah, tan lindo. Recuerda pedir la palabra, bueno. Samara me va a avisar si hay alguna otra manito. Levanta. Chicos, por aquí voy a aprovechar, amores, voy a aprovechar. Por ahí hay un micrófonito abierto, corazones. Voy a aprovechar, ya vi que por aquí llegó mi amiga Nicole Bermúdez. Y voy a ponerte en la lista, regálenme un segundito. Voy a buscar la lista de nuevo. Y pongo tu retardo, bueno, corazón. Tercero. Listo. Profe. Dime, amor. ¿Hay que escribir eso de forma afirmativa? ¿Y eso? Dime tú qué crees. Dime tú, ¿qué te imaginas? Pues yo no sé, tú eres la profesora. Sí, mi amor, tienes que escribirlo, claro. Por supuesto. Lo que les traigo es para que lo escriban. Chiquitos, voy a decirles de nuevo. Yo esta mañana les dije lo de las notas. De los niños que no tienen todas las notas. Entonces, para que por favor se me pongan al día. Porque estoy muy preocupada y muy triste. ¿Oyeron? Me preocupa más que todo porque... Samara, ¿quién habló? Es que estoy acá en la página de... ¿Profe? Samuel, dime. Yo ya voy en español. ¿Cómo así? ¿No te entendí? ¿Vas en la parte que está en español o cómo así? ¿O que estás adelantando? Bueno, mi amor, porfa, recuerda pedir la palabra, ¿listo? Porque estoy bajando puntos por no pedir la palabra. Silencia tu micrófono, porfa. ¿Pero Fem? Sí, Samara, dime. Luis Alejandro Suárez Arias tiene una pregunta. Sí. Ah, creo que tenía la manito levantada. Chicos, regálenme un segundo. Voy a escuchar a Comensaje de la coordinadora. ¿Listo? Regálenme un segundito. Gracias. Ya, ya. Ahorita tengo que irme para segundo. Rufi, estoy levantando la mano. Ya, ya, dice. Regálame un segundito, mi corazón. Esperame un segundito, ¿sí? Regálame un segundito. Amores, van a abrir muy bien sus oídos y van a escuchar. Si escuchan su nombre es porque les hace falta entregar trabajos. Si no escuchan su nombre es porque todo está al día, ¿listo? Y porque todo está calificadito. ¿Oyeron? Bueno, por aquí voy a empezar llamando a... Emilisabela. Emilisabela Garzón. ¿Estás aquí, nena? ¿Estás aquí, nena? Emilisabela. Ahí está, profe. Sí está conectada, pero no me está respondiendo. Entonces, tengo es una fantasmita. Emilisabela, si me estás escuchando y de pronto tienes alguna dificultad con el micrófono, corazón, no me has entregado ni la primer tarea ni la tercera tarea y tienes diez en cada una de esas, ¿oíste? Casi digo, ¿yiste? Bueno, voy a seguir por aquí con otro chiquitín que no me ha entregado nada. Juan Camilo Padilla, ¿estás aquí? Juan Camilo Padilla, ¿estás aquí, nena? ¿Otra fantasmita? ¿Señora? Juan Camilo Padilla, ¿sí? Señora... Corazón, tú no me has entregado ninguna tarea. ¿Qué problema, mi amor? ¿Será que yo te puedo ayudar con ese problema, Kevin? Espérame un segundo que estoy hablando con Juan Camilo. Pero es que no se envía la tarea. Mi amor, ¿y no le puedes pedir ayuda a tus papitos? Mi amor, te voy a mandar un video ahorita más tarde. Voy a mandarle, no me dejes olvidar, te voy a mandar un videíto de cómo subir las tareas por medio del celular, ¿listo? Porque te me estás quedando atrasado, imagínate, y todo lo tienes en diez. Entonces toca que nos pongamos al día, ¿oíste, Juanca? Bueno, sí, señora. Bueno, amor. A ver, continúo por acá. Emilisabela Garzón Vargas. Nada que me contesta. Nicole Sofía Bermúdez. Sofía, es que estoy atrasada porque a mí me compraron los cuadernos el mes pasando, pero hoy te envío todas las tareas. Bueno, mi amor, toca que te pongas al día listo mi muñeca para que no te vaya a quedar la nótica tan bajita. Entonces te pones todo, todo el día, ¿bueno? Bueno. Bueno, yo veré, amor. Profe, ya acabé. A ver, voy a seguir por aquí llamando. Discúlpenme, chicos, estoy haciendo acá esta actividad. Espérenme un segundito, ¿listo? No se me desesperen y si los que terminaron me esperan un segundito, porfa. Corazón, Michelle Dayana, ¿quién está hablando? Michelle Dayana, ¿estás por aquí? Sí, acá estás. Sí, profe. Michelle, hazme un favor, me debes la tarea número 2 y la número 4. Por favor, te me vas a poner al día listo muñeca porque tienes las notas en 10. ¿Sí me escuchaste, Michelle? La número 4, profe. Y la 2. La 2 y la 4. No te entendí, amor, perdón. Pero yo tendría la 3, ¿no? Dime. Yo te envié la 3, ¿no? Porque a mí me parece la 5. Mi amor, tú me enviaste la 1 y la 3, pero no me enviaste ni la 2 ni la 4. Entonces, para que, porfa, revises la plataforma y adjuntes lo que tengas que adjuntar, ¿vale? Listo, profe. Profe, ¿te puedo hacer una cosa? Sí, mi amor. Oye, pero no te veo. Tienes la cámara apagada. Sí, pero es que si la prendo, me quedo otra guaya y me saco de la clase. Bueno, mi amor, vamos a ver cómo sigue el internet y si te funciona, entonces la prendes para yo poderte ver. ¿Listo, muñeca? Sí, señora, profe. Bueno, mi amor, thank you. Emilia Isabela, ¿ya estás por aquí? Emilia Isabela estaba fantasmita. Me bebes tareitas, corazón. Bueno, voy a preguntar por aquí, Emily, Emily Samara, dime quién tiene la manito levantada. ¿Emilia Isabela? Bueno, entonces lo voy a hacer yo por acá. Voy a mirar. Joan Stieber, dime, corazón. Yo ya acabé hace como 30 minutos. Oh, 30 minutos. Por Dios, que es esa rapidez. Eres flash. A ver, voy a llamar a Alejandro Conejo. Profe, yo terminé cuando tú dijiste, vamos a llamar a los niños que no han enviado las tareas. Oye, imagínate, hace tiempos. Pero mi amor, vamos a esperar a nuestros compañeritos que trabajan más despacio. ¿Listo, mis amores? Mientras tanto, vayan leyendo lo que acabaron de escribir para que me entiendan muy bien porque se viene una actividad donde ustedes tienen que escribir sonido. Samuel, tienes la mano levantada en el chat. Dime. Samuel, Esteban. Yo terminé también con Alejandro Flores. Bueno, se me olvidan los nombres de mis compañeros. Muy rápido. El profe yo acabé con Alejandro. Bueno, mi amor. Se me haces a llamar y yo ya estaba. Yo no puedo correr en la avenida. Yo iba. Bueno, mi amor. Thank you. Isabela Rodríguez. Tell, mi amor. Dime. ¿Profe? Sí, amor. Yo me siento sola la mano. Amor, no te estoy viendo. Toca que prendas la cámara. ¿Listo? Y baja la manito que se te cansa. Sara María. Tía. Profe, yo ya acabé de hacer ratito. Oh, my gosh. Otra flash. Wonder Woman eres tú. Emily Samara. Yo terminé también. Profe, los que terminan. Profe, ¿será que yo puedo decir tu monitora? Es que veo que Samara está como... No, mi amor. Hoy es el turno de Samara y pues la vamos a dejar. ¿Listo? Porque yo no los cambiaría si ustedes de pronto no pudieran estar. Profe, yo me acuerdo que Samara, ella compartió un día la pantalla. Sí, yo me recuerdo. Sí, ella compartió la pantalla. Que si te recuerdas que yo quería hacerlo. Fue ayer, sí. Pero es que a veces como que todos se ponen a compartir la pantalla y no me dejan ni ver. Julián Felipe, dime corazón que te veo como que vas a explotar. Sí, sí, porque estoy a punto de... Dime corazón. Profe, te quiero decir dos cosas. Mejor dicho otra vez. A ver, la primera, ¿cuál es? La primera, los que ya terminan... Los hombres o mujeres que ya terminaron... Bueno, las mujeres son Batis, chicas, los que ya terminaron. Y los hombres son como algo Batman, ¿cierto? O Superman. Flash. Flash, eso, Flash. Flash, 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 Flash. Espérenme un segundo, yo por acá me acomodó. A ver, la tercera es que... Yo ya me aprendí los verbos de can y can. Bueno, mi amor, entonces dime algo con can y can. Esa era un momento. ¿Cierto, profe, que los nombres en inglés también se dicen en español y en español se dicen los nombres en inglés? Sí, por ejemplo, Karen en inglés se dice Karen. ¿Karen? Pero, sí, pero como yo soy colombiana, mi nombre se dice Karen, normal. ¿Qué leches? Tú no te dirías Julian, tú te dirías Julian, normal. ¿Qué leches? Bueno, mi corazón. A ver, dime una porque tengo que seguir. Dale, corazón. Juan and can't face? No, face es cara. Face es cara, fly, fly es volar. I, Juan and can't fly notebook. A ver, no te preocupes, mi amor. Pero lo estás diciendo bien. ¿Profe? Si dices que no puede volar, entonces no puede volar y ya, pero no dices notebook. Ok, pero, profe, y la tercera, ¿puedes decir que sí, por favor? No, ¿a qué? Eh, de tareas porque, bueno, es que, profe, yo ya terminé mi tarea de sociales cuando estábamos llamando a lista. Cuando tú ya me llamaste, yo ya hice mi tarea de sociales, pues, yo escribí qué es lo, cómo me sirve la brújula, yo escribí mi ayuda a ir al norte, sur, este y oeste. Y hice la brújula. Así que, yo, yo vi en todos los cuadernos y no había ninguna tarea. Así que yo, tal vez la profe diga que sí, me dejaría compartir la pantalla para que vea el juego que es, tal vez, es muy chévere. ¿En tareas? Ahí vamos a ver, amor, acuérdate que ese es un espacio en donde también nos estamos educando y donde yo pongo cosas educativas. ¿Listo? Ok, profe, pero, ¿sí? Ahí miramos. No te prometo nada, ¿ok? Ok, profe. Bueno, Emilia y Samara, tienes la mano levantada. Dime, muñeca. Sí, profe. Isabela Rodríguez Medina tiene una pregunta. Isabela, dime, corazón, tienes la mano levantada, ¿cierto? Profe, ¿qué harías tú si de verdad, de verdad, de verdad, tuvieras como a Emilia si fuera de un fantasma? ¿Qué harías tú? ¿Cómo, mi amor? O sea, si Emilia de verdad, de verdad fuera un fantasma, ¿qué harías tú? Por favor, no, pregúntame cosas de la clase. Bueno, sigue Alejandro Rodríguez. Dime, Alejandro. Profes, ¿te recuerdas que yo en una clase, cuando era tu monitor, si te recuerdas que yo te respondí bien la pregunta que era de Khan? Sí, claro. Tú eres muy pilo. Te tengo mucho aquí presente porque eres súper pilo. Oigan, quiero escuchar a mi amigo Cristian. No lo he escuchado en toda la mañana. No me saludaste. ¿Dónde estás? No, que sí te saludé. Solo es que tú no me escuchaste. Ay, es que con todas estas bullitas, ¿cierto? ¿Cómo estás, amor? Bien, estaba aquí, aquí, esperando que me llamaran, que diciendo... ¡Oh, my God! Bueno, mi amor, pero yo estoy acá muy pendiente de todos, ¿listo? Acá estoy mirando. Bueno, mi amor. Bueno, ¿quién hace falta o ya puedo cambiar la diapositiva? Ustedes me dicen. Ya terminó. Pero, ya terminé el trofeo. No, mejor dicho, todos son unos flash. Yo voy a copiar. Yo no puedo correr en la avenida. Apúrale, mi amor, que ya voy a cambiar la diapositiva. ¿Listo? Profe, yo ya terminé. ¡Profe! ¡Hola, Jorman! Te veo por acá. Espérenme un segundo. Déjame conocer a mi estudiante nuevo. Julián, ciérrame el micrófono, por favor. Hola, Jorman, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espérame que tengo por acá un ruidito. Voy a silenciar micrófonos. Bueno, señora. Mi amor, yo llamé a lista y no te vi. Bueno, señor, yo no estaba en lista. ¡Profe, es que yo no estaba en lista! Yo te llamé. Yo dije, Jorman, ¿dónde estás? No estás. Pero bueno, no te preocupes. Ya pongo aquí tu asistencia. ¿Listo? ¡Mucho gusto! Él no lo ha llamado. Yo estaba en la profesora de forma niña. ¿Qué más, Jorman? ¿Qué me cuentas? Mucho gusto, mi amor. ¡Mucho gusto, profe! Bueno, mi amor, vamos a trabajar juiciosos. Yo soy tu profe de inglés y también soy como la directora de curso de tercerito con el profe Jonathan. ¿Listo? Entonces, por ahí nos vamos a estar viendo. Me alegra mucho por fin conocerte. Bueno, señora. ¿Ya terminaste? Sí, señora. Bueno, mi amor, ¿ya alcanzaste a ver el videíto? Sí, señora. Ah, bueno, mi corazón. Entonces, no te has perdido de nada. Listo. Terminé, profe. Pueden silenciar su micrófono. Listo, Isabela Liscano. ¿Ya todos terminaron o me falta alguien? Yo espero a los que trabajan despacio porque no están solitos en la casa. Pero yo sé quién terminé. Sí, hostia. Listo, amores. Entonces, silenciar micrófonos, amores. Mucho ruido. Voy a cambiar la diapositiva. Listo. No, yo no terminé. Oh, my God. ¿Quién? Yo, Julián. Julián, te voy a jalar una orejita porque si ves, te quedaste atrasadito por estarme hablando de los videojuegos. Apúrale, amor. Yo creo que se queda atrasado. Hasta en el colecho se queda atrasado, Julián. Oh, my God. Julián, apúrale. Te doy un minuto. ¿En qué vas, Julián? En hacer. ¿A hacer? Sí, profe. En la tercera. Amor, vas súper atrasado. Apúrate. Ya todos terminaron. Tómale un pantallazo, Julián. Ian, te estoy viendo. ¿Qué haces allá jugando? Julián, ¿ya le tomaste el pantallazo, corazón? O tómale una foto. Mi mamá no está. Mi mamá no está. Se fue como a dar una vuelta o hacer algo de su trabajo y no está acá para tomar su pantallazo. Pero yo sí tengo aquí mi tablet. Aquí, pero aquí no hay más aparatos. Solo está el compu y el tel. Mi amor, porfa, escribe rápido porque ya todos te estamos esperando, amor. Porfis. David, Alejandro, dime. Ya acabé, profe. Thank you, amor. Profe, me desaparecí. ¿Te saliste de Iker? Uy, pareces un fantasmita. Estás en los Alpes suizos. No sé, mi amor, pero yo me lo inventé. Bonito nombre. Bueno, Julián, te estamos esperando dos minutos. No, pero ya acabé todo eso hace rato. Ay, Dios mío, Julián, si ves, por estar ahí hablando y hablando. Profe, ya sé, ¿por qué no? Ya sé lo que puede hacer, Julián. Puede, puede, que se puede subir, quizás, tú subiste la, los, los. Sí, a la plataforma, yo subí eso a la plataforma, pero lo tengo programado para las doce y media porque ustedes se me iban para allá y se me adelantaban y no hacían nada en clase, sino, o sea, trabajaban más adelantados y pues tenemos que ir como a un ritmo, ¿listo? Julián, voy a tener que pasar la diapositiva porque mira ya la hora que es, ¿listo? Sí, vas a dejar un espacio, Julián, y vamos a continuar los demás, ¿listo? Ahí les tengo ejemplos. Por favor, lean muy bien, niños. Si ustedes leen, van a entender, súper. Profes, yo leo perfecto y eso que casi no practico. Oh, my God. David, Alejandro, dime. Yo no sé por qué hasta ahora no me deja ver las cámaras todas prendidas. O es que tienen las cámaras apagadas. David, ¿tienes la cámara apagada? Profes, a mí también me aparece eso, todas las cámaras apagadas, menos la tuya y la de David. Aquí ya estoy viendo a David. Dime, David. ¿Tocas hacer eso, profe? A ver, ¿tú qué crees, mi amor? Sí. Sí, pues sí, mi amor, toca hacerlo. Yo es que les quería poner otro video y no sé qué, pero no vamos a alcanzar. Profe, disculpe, ¿cómo ha visto a Kevin en la clase? Pues, mamá, ahí vamos trabajando. Cualquier cosita, ellos me levantan la manito, yo estoy acá pendiente. No veo las cámaras activadas a veces, entonces se me dificulta un poco cómo poder verlos a todos al tiempo. Entonces, pues, yo los estoy llamando siempre. ¿Cómo? Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, mamá. ¿Cómo? Yo sé. Isabela, cuéntame. Se me ha dado el internet y luego el viaje me sale. ¿Tocá copiar eso? Sí, mi amor. Ah, bueno. Bueno, mi amor. Bueno, chicos, sí, tengo, no sé por qué, solo me sale la cámara activada, la de Isabela. No me sale la... María José Sánchez, no te estoy viendo, amor. Tienes la cámara apagada porque te tengo fijada. ¿Ni la de tu monitora? No, no veo. Hay dificultades como con el internet. A ver, espérenme un segundito. Rofe, pero si yo... ¿Llevo a tu monitora? Mmm, algunos no los veo. No sé por qué, corazones, pero bueno. ¡Rofé! ¡Rofé! Sí, amor, no me grites. Levanten la mano, ¿no? Yo no veo manos levantadas. Isabela Rodríguez, dime. Todas las cámaras están apagadas, excepto la tuya y la mía. No, mi amor, es que a veces el internet cuando está así como canzón, entonces lo que hace es que apaga todas las cámaras. Profesor, no sé el internet eso, porque también, a mí también me aparece eso, y eso que tengo harto internet. Yo también tengo harto internet, pero entonces ¿sabes qué es? Cuando la plataforma está como muy llena. Debe haber mucha gente en clase en este momento. Ok, 28. Sí, mi amor, pero hay otras personas que están también haciendo videollamadas, ¿sí me entiendes? Y otros colegios. Muchos colegios usando esta plataforma de Meet. María José Sánchez, tienes la mano levantada, dime. Sí, mi amor, claro que sí. Todo lo que le sale ahí es para que copien en su cuadernito. Gracias, profesor. Luis Alejandro Suárez, dime. Lo que tú dijiste es que yo iba a leer esto. Ay, de verdad, gracias por acordarme. A ver, léeme la forma interrogativa. Listo, amor, déjalo ahí. A ver, voy a decirles primero. Forma interrogativa. Escúchenme para que ustedes sepan cómo se dicen esas palabras, ¿listo? Can you come home early today? ¿Podrías venir temprano hoy? Luego, activity in class. In class, no, en class, ¿listo? Dice, en la activity dice, write, write, o sea, escribe, the next examples for the can verb. Escribe los siguientes ejemplos para el verbo can, ¿ok? Luego tenemos unas preguntas, a ver, bueno, unas frases, ¿cierto? Tenemos una en inglés y otra en español, la traducción, ¿cierto que sí? A ver, voy a escoger a alguien por aquí. Ian, léeme la primer frase. En la activity in class. Dice, can you help me? Help me, me. ¿Puedes ayudarme? En inglés, el me se lee me, ¿listo? Vuelvelo a leer, a ver si ya corriges. Can you help me? Very good. Recuerda que you, no, se dice you, ¿listo? Can you help me? ¿Y qué significa? Puedes ayudarme. ¿Puedes ayudarme? A ver, otra persona por aquí, tiene la manito levantada. Ah, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Isabel Aliscano. Sí, señora. ¿Puedes leerme esta, la segunda? ¿Sí ven que la estoy como retiñendo? Sí. Sí. ¿Podrías leerme esa, por fa? Sí, señora, profe. Léeme la amor, no te escuchamos nada. Isabela Aliscano. ¿Se salió? No, profe, todavía estoy acá. No, porque tiene el micrófono apagado. ¿Y por qué no lo has leído, amor? Si quieres, te ayudo. Sí, profe. Listo, amor, mira. I can't tell you later. I can't call you later. Ajá, ¿qué significa? ¿Te puedo llamar luego? Ajá, te puedo llamar luego. I can't tell you later. A ver, Alejo, Alejandro Conejo, ¿me puedes leer la última? ¿La última? Sí, mi amor. ¿Yo puedo leer, Alejandro Conejo? ¿Yo puedo ir y leer con? Vale, Alejandro Conejo. Otra vez, amor. Repeat after me, ¿ok? Steve 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 Can't fix Can't fix The phone The home Phone, phone Phone Con F Phone 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 Steve can't fix the phone. It can fix the phone. Sí, es que esteve significa Steve, como Steven. Steve can't fix the phone. Steve no puede arreglar el teléfono, ¿cierto? Listo, amores. Gracias, amor. ¡Uy, pero qué flashes! ¿No puedo decir por ahí, sí? Espérame un segundo, amor. Yo voy a confirmar por acá. ¿Cómo vas, Julián? Profe. Julián. Disculpa, profe, problemas con el internet. Mi amor, ¿y ya cómo vas? Yo ya voy en casa. Bueno, porque ahorita te me quedaste atrasadito en las diapositivas anteriores. Acuérdate de adelantar, ¿no? ¿Dejaste espacio? Pues claro, profe. Yo siempre dejo espacio como dice mi mamá. Ah, bueno, amor. Voy a llamar por aquí a otro chiquitín que no vemos como... A ver, por aquí. Espérame un segundito. Kevin. Amor, no te te escucha nada, Kevin. ¿Qué? Es que se me levantó la manito. Bueno, ¿y cómo vas, amor? ¿Ya terminaste de escribir? Es que me quedé un poquito atrasado, pero dejé el espacio. Bueno, entonces ahorita al finalizar la clase me voy a quedar un poquito con los que no han terminado para que se adelanten de la primer diapositiva. ¿Listo? Profe. Listo, amor. Gracias, profe. Y ahí está un pantallazo. Bueno, amor. Profe. Dime, Samara. Hay harta gente que tiene levantada la mano. Ah, y solo veo a dos porque me dices que harta. Solo veo a Luis Alejandro y a ti. Eso, Luis. No, María José Sánchez también. Sí, las acabaron de levantar. A ver. Luis Alejandro Suárez. ¿Tú sabes? Es que estoy en la forma de interrogación donde está en inglés. Dice Canjo, ahí al lado de Pum, dice Home, o sea, Casa. Y en la de Canjo, ¿no deberías venir a mi casa temprano hoy? ¿Dónde, mi amor? No te entendí. Ah. ¿Dónde? Ya te entendí. Aquí. Profe, acabé de hacer algo. Creo que se me refiero de decir, pues. Así, ¿cierto? Muy bien, Luis Alejandro. Estás muy pilo. Sí, me la iba comiendo. Sí, me la iba comiendo. Es que tenía hambre. Profe. Dime, amor. Eh, la siguiente es de mis... Digo, María José Sánchez Triviño. María José Sánchez Triviño. Profe, es que no se ve la pantalla. Nomás dice presentación de Karen Andrea. ¿En serio, amor? ¿En serio? ¿En serio, amor? Qué raro. Espérenme, a ver. Voy a volverla a presentar. Profe, cuando tú quitas de la pantalla, yo ya terminé. ¿Ahí la pueden ver? Voy a poner, que solo me falta una palabra. ¿Ya la pueden ver? María José, ¿ya la pueden ver? Ahora sí, profe. Thank you, amor. Profe, la siguiente en la lista de esto es Luis Suárez Arias. Luis Alejandro. No, mi amor, es Joan Steven. Cambio, Joan Steven Mockingkammer. No, Emilio, digo, David Alejandro. Ramírez Moreno. Dime, David. Ya acabé. Oh, my gosh. Súper rápido. Pero ya no puedo ver la pantalla. Es David Alejandro Moreno otra vez. Day care. Ya acabé, profe. Thank you, amor. ¿Quién sigue, Samara? Profe, espera. Sigue Joan Steven Camargo Mocking. Profe. Joan Steven, dime. En la primera, ¿puedes ayudarme el apeno y va con rojo? Dime. Donde dice, ¿puedes ayudarme el apeno y va con rojo? ¿Puedes ayudarme el apeno y va con rojo? ¿Puedes ayudarme el apeno y va con rojo? Bien, amor. Thank you. Por lo que es mayúscula. Ok. Ya. Thank you. Profe, Alejandro Rodríguez Flores. Alejandro Conejo, dime. Profesito, ¿recuerdas a Zamora Alejandra y a Flores? Profesito. Dime, amor. Estoy aburrido, ya quiero escribir arte. Uy, Dios mío. Amor, pero esperemos a los compañeritos que trabajan más despacio. ¿Listo? Es que tú eres mi flash. Profesito. Profesito. Amor, ¿quién falta? Eh, falta, falta, falta narcotráfico. Díganme, espérame, Samara, cierra. Cierra el micrófono un momento. Cierrenme los micrófonos. Samuel, dime. Yo ya acabé. Bueno, gracias, amor. Cierra el micrófonito, amor, que se escucha como un ruido allá todo como de las olas del mar. Eh, amores, ¿quién no ha terminado? ¿Quién no ha terminado? Profesito, ya le he mandado. Profesito, a mí me falta poquito. Dale, mi amor. Te esperamos. No, ya terminé. Me falta poquito. Yo estoy preguntando, ¿quién no ha terminado? Yo necesito saber quién no ha terminado para esperarlo. Profe, yo voy en la última. Ya voy escribiendo la última. Vale, gracias. ¿Quién no ha terminado, amores? Profesito, yo voy en la de España. Ah, profe. Y fue cierto, ya terminé. Listo, bueno, vamos a esperar dos minuticos y cambio la diapositiva. Listo, a las once y cincuenta y uno, cambio la diapositiva. Profesito, se ve la pantalla negra. Profesito, se ve la pantalla negra. Profesito, se ve la pantalla negra. Tres personas, cuatro, cinco, hablando sin el micrófono, sin levantar mano. Profesito, se ve la pantalla negra. Gracias, amor. Profesito, ¿ya? Sí, no, profe, ya es. Ya, profe. Ah, ya entendí cuando se pone negra. Ya. Samara, tengo manos levantadas. ¿Quiénes son? Sí, por eso te voy a decir. Eh, Alejandro Rodríguez Flores. Yo fue el que te iba a decir que se movió. Y te otra vez vuelvo y lo lo voy a decir. Bueno, corazón. A ver, ¿quién sigue? Samara, ¿quién está con la cámara encendida? ¿Qué? Con el... Ah, profe. A profe. Sigue Daniel Alejandro Martínez Belandia. Daniel Alejandro. Profe, casi no era nada. Que se lo fue ahí, listo. Se lo dejó ahora. Gracias, amor. Listo, chicos, ya voy a cambiar la diapositiva. Profe, sigue Katelyn María López Flores. Katelyn Mariana. Katelyn sigue. Eh, profe, te iba a decir que yo ya acabé. Gracias, amor. Estoy contigo, no me quedaba atrasada. Bueno, mi amor, qué bien. A ver, ¿quién sigue? Sigue Sara María Parra Granados. Ya veis. Sara María Parra Granados. Profe, una pregunta. Pregúntame. ¿Es que esta es la última diapositiva o falta más? Falta otra. Y ya te quiero decir que ya acabé hace ratito. ¿No veis? Thank you. No fue una pregunta. No fue una pregunta. ¿Quién sigue, Samara? Sara María Parra Granados, otra vez. No, ella ya. ¿Quién sigue? Eh, eh, sigue Alejandro Rodríguez Flores. Creo que ya me acordé. Los que te dicen rápido, ¿qué pueden hacer? Pero si les pones otra cosa, luego. Bueno, va, ahorita va a seguir otra diapositiva que es nuestro homework, ¿cierto? Ustedes lo van a escribir. Y, eh, se, y los que terminen de escribir el homework rápido pueden salir, ¿listo? Para que vayan a almorzar rápido. Y yo me quedo con los que trabajan bien despacito, ¿vale? Bueno, profe, yo ya terminé. Profe, ¿almorzar? Profe, yo ya terminé eso. Yo ya terminé eso. Voy a cambiar de aposito porque ya esperamos mucho tiempo, ¿listo? Esta es la tarea. ¿Qué tienen que hacer? Traducir estas oraciones de español. Acá están todas en español. Las van a traducir a inglés. ¿Tú vas a subir eso a clarón? Sí, señora. Profe. Profe. María José, ya creo que esa era tu pregunta. Te voy a ayudar por acá con la mano. Luis Alejandro. Profe, el siguiente es Luis Alejandro Suárez Arias. Uy, qué frío que me dio. Bueno, los que terminan de escribir el homework rápido se pueden salir, ¿bueno? Los que ya terminaron se pueden salir. Pero el homework, amor. Acabé de pasar la diapositiva. Yo dudo que ya hayan terminado todo. No. Por una pregunta. Pregúntame, Luis. O sea, la tarea es, ahí aparecen las cosas en español y toca escribirlas en inglés. Sí, mi amor. Bueno, pues. Si pueden, usan un diccionario o algo así, buscan. Dime, corazón. Y también si toca escribir en inglés y después en español. O tú solo escribimos las frases en inglés después de la tarea. Mi amor, mira. En la tarea yo te puse unas frases que están en español, ¿cierto? Porque tú las entiendes. Y la vas a pasar a inglés, ¿vale? Con el vocabulario que hemos aprendido. Bueno, pero no importa que ponga primero inglés y después de español o solo las frases en inglés. Mi amor, las frases están en español. Ya solo las pasas a inglés, ¿listo? Porque pues... Ah, solo escribo las frases en inglés. Exactamente. Y hacen un dibujito como para hacer algo como un... O sea, para ilustrar nuestras frasecitas, ¿listo? Por ejemplo, aquí en... Yo puedo saltar en el parque. Entonces hacen una niña o un niño saltando en el parque. ¿Listo? Y ya para que nos quede súper lindo. Dime, Joan. Profe, ¿tocan dibujar y escribir? Sí, mi amor. Bueno, lo más importante es escribir, ¿listo? No solo me dibujen porque hay niños que solo me escribieron la vez pasada, solo me escribieron ahí y ya. Ah, ok. Bueno, mi amor. Tengo unas manitos levantadas por aquí. Profe, Skylid Mariana López Flores tiene una pregunta. Dime, Caitlyn. Profe, es que, o sea, la tarea es como eso, como el SED, yo puedo saltar el... Sí, mi amor, solo me... Tienes que pasarlas a... En inglés, ya se les digo... Exactamente. Entendiste, perfecto. Perfecto. Eh, el siguiente... La siguiente es... El siguiente es... Alejandro Rodríguez. Profe, la primera es que como escribí, ¿será que yo puedo hacer, o sea, el numerito? Sí, en la tarea, si yo hago el numerito y en otra hoja hago el mismo número y hago el dibujo, ¿se puede hacer? Es que no me quedo tanto espacio al frente. Muéstrame. A ver, yo miro cómo vas a hacer. O sea, en otra hoja pongo... Ah, tú dejaste el espacio abajo para hacer las oraciones ahí abajo, ¿sí? Eh, profe, es que yo te quiero decir que sí puedo, o sea, en otra hojita que tenga más espacio, es hacer los dibujos, pero les pongo el número para que... Ajá, pones uno y haces el muñequito saltando en el parque. Eso. Ya terminé, profe, todo. Todo, 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 todo. Uy, carita feliz para ti. ¿Lista, amor? Entonces, si quieres, puedes ir saliendo. A ver, profe. Chao. A ver, profe. Espérame, Samuel, y yo te miro. Yo te miro primero, si ya acabaste. Bueno, a ver, muéstrame. Ahí, sí, el homework. 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 Ay, ¿cómo se... ¿Ahí ves? Sí, amor. Listo, corazón, entonces ya puedes salir. Bueno, profe, chao. Goodbye. Chao, profe. ¿Quién más? Ya acabé, profe. A ver, te voy a poner en cámara súper gigante para poder ver, ¿listo? No te veo. Ah, profe, ya me conté que me faltaba más. Pues, bueno, agradeciendo en el espacio. A veces no se te activa la cámara, Isa. Agradeciendo en el espacio. A ver, por aquí. ¿Cómo se terminé? Me pareció muy... La fe ya acabé. Tengo la mano levantada, ¿eh? Cristian. No, espérame un segundito. No se me vayan a ir sin que yo vea que ya terminaron la actividad. No se me vayan. Profe. Profe, ya acabé. A ver, por aquí. Muestranme la cámara. Listo, corazón. Entonces ya puede salir, Samuel. Profe, ya terminé. A ver, yo te miro. Ya terminé. Chao, profe. Los que ya terminaron de escribir pueden ir saliendo, ¿listo? Bueno, chao, profe. Ya terminé. Chao, corazón. A ver, Juan David. Chao, profe. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Tenemos que... Tenemos que subir la tarea con lo que trabajamos hoy. Sí, siempre, mi amor. Yo necesito ver si ustedes sí me están trabajando en clase. Entonces necesito ver desde la fecha en adelante. Amores, ¿qué es eso? Profe, ¿sabes? Profe, ¿sabes? Profe, ¿sabes? David, estoy... María José, dime, corazón. Es que todos hablan al tiempo y no escucho bien. ¿Será que voy a poner la primera diapositiva? Es que me faltó la última frase. Claro que sí. Regálame un segundito. Yo verifico. Entonces, ¿quiénes faltan por copiar la tarea? Profe, profe. Profe, déjalo un momentico que yo voy a ir la última. Listo, Sara María. La tarea. ¿Qué es lo que espera? Es que se me fue... Niños, tengo el micrófono abierto de Emily, de Emily Gabriela, de Michelle Dayana, de Isabela, de Emily, de Emily Samara. Tengo todos los micrófonos abiertos y no escucho a nadie. A ver, voy a mirar las manitos levantadas. Emily Samara, dime. Tiene Cristian Andréa Alvarado Rian. Cristian, dime. Profe, es que no entiendo lo que dice traslarte. No sé si hay que dibujar primero, primero escribir las cosas en español. No, mi amor. Mira, las frases ahí están escritas ya en español. Entonces, lo que tienes que hacer es traducirlas a inglés y le puedes hacer un dibujito a cada frase. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno, mi amor. ¿Son obligatorios? Profe, el siguiente es... Amor. Baker, dime. Profe, ya terminé. Listo, mi amor, puedes salir. Mi amor, no es obligatorio, pero a mí sí me gusta que hagan las cosas como también con algo artístico, ¿cierto? Para que se vea como bonito. Entonces, pues sería genial que hagan los dibujitos bien lindos, ¿bueno? Mira, profe, ya acabé. Ya te voy a mostrar. Sana María, levanta la mano. Isabel Aliscano. ¿Sientes Isabel Aliscano? Samara, yo voy a llamarlos, ¿listo? Para que nos rindan. Es que se me hagan el internet y no sé qué están haciendo. ¿Se te fue el internet, amor? Sí, profe. Mi amor, está... ¿Y puedes ver la diapositiva? Esa es la tareita. ¿Te quedaste atrasadita? Profe, pero después de la actividad y las oraciones, ¿escribieron algo más? Sí, mi amor, la tareita. ¿La puedes ver? Ah, bueno. De todas maneras, mi muñeca en la plataforma. Yo subí también estas diapositivas para que se adelanten por si se quedan atrasados, ¿bueno? Profe, pero no, profe. Yo termine Julián y baré. Amores, a ver, yo veo manos levantadas. Isabel Aliscano, te voy a ayudar acá con la manito. David Alejandro, porfa. Cuéntame. David Alejandro. A ver, profe. ¿Y por qué no te veo, corazón? Muéstrame que ya acabaste. Ah, listo, corazón, ya pude ver. Listo, puedes desconectarte. Chao, mi amor, que comas bien rico. Bye, bye. Daniel Alejandro. Ay, Julián Felipe, me voy a poner braga contigo si tú sigues interviniendo sin levantar la mano. Daniel Alejandro. ¿Dónde puedo hablar? Sí, yo no te quería decir que ya terminé. Listo, mi muñeco, entonces puedes salir, ¿listo? Los que ya terminaron pueden salir, ¿vale? Goodbye. Chao, profe. Gracias. Profe, ya terminó también, por eso te quiero ayudar. Listo, amores, si ya terminaron pueden ir saliendo, ¿listo? Dime María José. Dime María José. María José Sánchez. María José Sánchez. ¿Tienes la manito levantada, amor? Dime. Isabela Liscano, pareces un gatito. Que ya terminé, profe. Bueno, mi amor, entonces ya puedes salir, ¿listo, muñeca? Ya terminé, profe. Profe, ya acabé. Listo, Cristian, puedes salir. Chao, muñeco. Profe, ya acabé. Bueno, en vista de que habían algunos niños que necesitaban la primera diapositiva, aquí la voy a poner para que por favor se adelanten, ¿listo? Profe, ¿puedes poner un momentico la tarea? Dale, corazón. A ver, aquí está. Gracias, profe. De nada, mi amor. Luis Alejandro Suárez. Dime, muñeco, ¿tienes la manito levantada? Kevin, ahí devolví la diapositiva, ¿bueno? ¿Ya acabaste? Sí, profe, estoy haciendo la tarea. Vale, mi muñeco, puedes salir, ¿vale? Bueno, profe. Chao, profe. Bye, bye. Nos vemos en tareas. Bueno, mi amor, que almuerces bien rico. Bye, bye. Chao. Chao, amor. Sara María. Profe, ya copiando. Profe, yo ya acabé y también te muestro. Y, profe, ¿será que en tareas puedo mostrar el video de frutas de inglés que iba a mostrar hoy? Bueno, lo voy a pensar, ¿listo? Goodbye. Pon a cargar el celular porque a ti siempre se te descargan tareitas. ¿Bueno? Bueno. Profe, ¿te puedo mostrar? Sí, muéstrame. Espérame. Uy, te quedó muy lindo. ¡Qué orden! Very good, amor. Very good. ¿Listo? Thank you. Uy, qué letra tan linda. Qué orden. Sara María. Thank you. A ver. Chao, profe. Chao. María José León. Profe, ya acabé. ¿Te puedo mostrar? ¿Quién me habló? Dime, profe. Emilia Gabriela Guzmán, Leguizamón. Emilia Gabriela Guzmán, Leguizamón, muéstrame. María José, tenías la manito levantada. ¿Listo? Bueno, mi amor. ¿Puedo salir? Emilia Gabriela, súper. Puedes salir, amor. Bye, bye. Bueno, profe. Chao. Que te cuide. Chao. Profe, se ve la pantalla negra. ¿Se ve la pantalla negra? Profe. Sí, profe. ¿Ya? ¿Ya? ¿La puedes dejar en tareas? ¿Ya está? No, no, no. No, 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 no. ¿Aquí? No, está en la primera. Ah, espérame que cambie porque ya la cambié, pero pues se demora como encargar. ¿Listo? Tú me avisas, Isa. Kathleen, Mariana, tienes la manito levantada, dime. No, profe, era porque yo también veía la pantalla negra, pero ya no. Ah, bueno, mi amor. Thank you. ¿Cómo vas, Joan Stieber? Uy, tengo frío. Profe, ya terminé todo, te puedo mostrar. Sí, mi amor. Yo ya copié el juego. Ya te muestro, profe. Estoy bajando la cámara. Sí se escucha. Sí se escucha. Se ve un poquito borroso, mi muñeca, pero yo sé que trabajaste súper bien. Se ve un poquito borroso, amor. No veo bien. No sé, mami. Está como, no sé si de pronto está sucio el lente. Toca mirar eso. Porque se ve como, como, muy borroso. Pero apáguela, tome un momento. ¿Cómo vas, Joan Stieber? Joan Stieber, te fuiste, solo veo una silla. Estás fantasma. Hola. Seguí bien. Yo dije, ¿y este fantasmita? ¿Ya acabaste, Joan? Sí, profe. Estoy dibujando. Ah, bueno, amor. Ya puedes salir, ¿listo? Bueno, chao, profe. Goodbye, amor. Goodbye, ¿no? Goodbye. Isabela Rodríguez Medina, ¿cómo vas? Dime, Caitlyn, ¿otra vez está negra la pantalla? Profe, ¿ya me puedo salir? Sí, majo, ya puedes salir. Ve a almorzar bien rico. Bye, bye. Me ibas a decirte chao. ¿Me ibas a decir chao? Sí, señora, que es que ya acabé, ya escribí la tarea y todo lo que mostraste. Bueno, mi muñeca preciosa, entonces te mando un picazo. Bye, bye. Pero, profe, es que yo la voy a enviar más tardecito porque es que mi mamá está trabajando, mi papá también está trabajando y estamos en otra casa que no es de nosotras y no hay ningún celular para enviar las fotos. Bueno, mi amor, no te preocupes. Bueno, yo les doy plazo hasta mañana para que la suban. Bueno, profe. Chao. Bueno, amor. Bye, bye. A ti también, amor. God bless you too. Chao, compañeros. Chao, compañera. Isabela Liscano, ¿cómo vas, mi amor, linda? Estás como acostada en el cuaderno, Isabela. Te veo ahí como a toda acostada. Y allá atrás dice bienvenida. ¿Quién es bienvenida? ¿Yo? Kevin, hello, amor, ¿cómo vas? Bien. ¿Acabaste? Me faltaba un poquito lo de arriba. ¿Lo de la primera diapositiva? Terminé, profe. Sí. Bueno, ahí te la pongo. ¿Sí la puedes ver? Sí, señora. Isabela Liscano. Terminé, profe. Listo, mi amor. Entonces nos vemos ahorita en tareitas, ¿vale? Goodbye, amor. Chao, profe, cuídate. Chao, mi amor. Un abracito. Isabela Rodríguez Medina. No te veo, amor. Si estás aquí o estás fantasmita. Hola, mi unicornio. Listo, mi unicornio. Hasta mañana y ya no me va a hacer. O sea, te faltan los dibujitos y ya. La señora, ya. Ah, bueno, mi amor. También me puedes dar plazo hasta mañana. A todos les doy plazo hasta mañana, amor. Listo, no te preocupes. Es que como mamá está trabajando, pues, sí, de acá, pero está muy ocupada trabajando ya que tiene mucho trabajo. Y mi papá sí está como en una empresa trabajando, entonces no tengo que tomar la foto, entonces estará maliendo. Bueno, amor. Chao, profe. Chao, mi amor, que almuerzo es bien rico. Me guardas almuerzo. Ay. Eh. No, 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 no. Bueno, mi amor, chao. Ya creo que te cuides. Bueno, que te cuides también. No, 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 no. Gracias.